Me duele porque lo he pasado mal, pero al final lo he superado, Sandra. Le veo a Elena distinta. Como con una voz más grave, más pausada, más sosegada. La veo como más... No sé si madura es la palabra. Pero la veo como más... Más aterrizada, quizás. Más adulta también. La manera de estar, de expresarse, los ritmos. Y la coincidencia de que María también se había ido de viaje. Yo la veo como con más planta, ¿no? No tan etérea, difusa, de me llevo a dejar por aquí y por allá. La veo como más en su sitio. Ella se lió con un chaval. ¿Y tú qué con ella? Vale, con esa reacción parece que Elena confirma que le fue infiel a David, ¿no? Con lo de qué malo eres. ¿Y tú qué? Y no la ha sorprendido, ¿eh? Creo que David sacara eso. Pero pues la reacción de Elena parece que no es mentira que se liara con otro. Aunque habrá que ver el contexto, ¿no? Las caras de David. Es que es tan espontáneo. Le veo un punto a David de inocencia. No en el sentido de bondad. De inocencia en el sentido de inconsciencia, mejor. Le veo un punto de inconsciencia. Como muy reactivo, muy espontáneo. Muy de dejarse llevar por los impulsos. Muy de actuar sin pensar. Yo a David no le veo perfil así más maquiavélico. Tipo Cristian que te pone los cuernos y te lo oculta durante años. Yo le veo más de cagarla con mucha facilidad. Pero de no poder guardárselo. Creo que es más del impulso. Más instantáneo. Más desastre también. A la mínima que hice dije, si es que mi relación ya no va a tener arreglo. Fijaos, esto lo comentamos cuando analizamos la hoguera que tuvieron David y Elena. Que parte de la decisión de David venía de saber que no había vuelta atrás con Elena. Esto lo dijimos en su día. Que por cómo hablaba parecía que había un punto de, bueno, sé que no hay retorno así que continúo. Y que quizás, si no hubiera sido así, no habría avanzado tanto con María. Y su madre lo sabía todo. Y tú lo sabías todo. Que David sabía que Elena era infiel. What? En el avión nos besamos. En el avión. Os besaste. En el avión se besaron, madre mía. Había sentimientos, encima sonó una musiquita. Sonó una musiquita, sí. La de Iberia, ¿no? Ya que estaba confundido, ella quería volver conmigo. No. Me encanta como siempre, en los reencuentros se acusan mutuamente de que el otro quiere volver. Como si fuera de ser inferior o indignante el querer volver. David está muy tenso, no para de gesticular, de poner caras. Otra falsa, 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 otra falsa. Otra falsa, 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 otra falsa. Me lo ha contado el todo. No, espérate. Todo me lo ha contado. Le estoy creyendo a David, ¿eh? Fijaos. David es una persona que lo que hemos dicho es muy espontáneo, es muy impulsivo. Lo que hay en su cabeza lo muestra a veces en exceso, peca de sacar y de mostrar demasiado, peca más de eso que de guardar, que de mentir, que de calcular. Es una persona, bueno, pues con sus múltiples efectos y que la caga, etcétera. Sí, pero lo ves venir. Y es una persona que además a nivel de lenguaje no verbal se le nota muchísimo. O sea, es una persona bastante emocional, David. No es una persona así muy fría, muy contenida, ¿no? Se le nota bastante en el cuerpo, en los gestos, en las expresiones, lo que él siente y lo que él piensa. O sea, durante esta escena él ha reflejado muchísima frustración, mucha represión, mucho enfado. O sea, no son emociones fingidas, son emociones reales y de indignación frente a esta información que ha tenido. Y además ha aportado argumentos muy concretos como he hablado con este chico, me ha contado todo. Me lo ha contado el todo. No, espérate. Todo me lo ha contado el todo. Que son cosas que se pueden contrastar o desmentir en caso de ser mentira. Y también ha dicho, tengo mensajes tuyos diciéndome que no te liaste con él. Tengo 200 mensajes donde tú me dices que no te han liado con ese chaval. Respecto a Elena. Elena, cuando él ha mencionado lo de que ella fue infiel, no lo ha negado. Ha dicho, qué malo eres. En el sentido de, no tienes derecho a reprocharme esto. Qué malo. ¿Por qué? Porque en su cabeza es mucho más grave la infidelidad de David que la suya. Por el nivel de implicación emocional que ha habido en la relación. Pero era el principio y no estábamos juntos. Vale. Y esto se ve así de veces. Que cuando dos personas están conociendo y todavía no han hecho ese acuerdo verbal de somos pareja, pues a veces se malentendidos. Y hay quien considera que cuando estás quedando con alguien frecuentemente no te vas a liar con otras personas. Y hay quien considera que hasta que no se hace ese acuerdo verbal explícito, te puedes liar con alguien legítimamente. Y claro, luego surgen sorpresas, ¿no? De, ostras, vale. Igual hasta el mes 8 no dijimos que éramos novios, pero venías a mi casa, compartíamos no sé qué, nos veíamos todos los días, hablábamos todos los días. O sea, ahí hay un poco como un vacío legal, ¿no? Que algunas personas pues interpretan de una manera u otra según sus creencias o según su conveniencia también. Entonces, tengamos en cuenta que a Elena le han sido infiel previamente en su relación. Y es frecuente que cuando alguien te ha hecho daño, te ha sido infiel, te ha traicionado, luego tú en las relaciones vas con una coraza defensiva e incluso vas como con un as en la manga, ¿no? En el sentido de yo vengo dañada y desconfiada y con mucho miedo a que me hagan daño. Así que antes de meterme de lleno en la piscina, meto un poco la patita, pero otra patita la tengo fuera. Entonces es frecuente que en estas personas que han sufrido y que les han hecho daño, pues al principio tiendan a tener pues personas en el banquillo, tiendan a tener personas de respaldo emocionalmente por si falla, etc. A mí me encajaría que Elena en este comienzo de la relación con David, pues al no verlo claro, todavía no estar confiada del todo, no haberse abierto, tuviera pues esta segunda carta para ver qué tal y sentirse más segura al fin y al cabo. Entonces yo pienso que sí que es cierto que Elena cometió esta infidelidad. A lo mejor no habían acordado todavía verbalmente, somos novios, pero a efectos prácticos lo eran, que eso siempre es un poco ambigua. Y lo importante está en que para Elena no tiene nada que ver su infidelidad con la de David, porque ahí todavía no haya vínculo, no haya compromiso, no había todavía esa confianza mutua, se estaban conociendo. Y también porque ella pues tiene su historial, etc. Por cuestiones emocionales suyas personales considera que lo de David es más agravante. Me parece que una abogada hablando en vez de una psicóloga. O sea, yo estoy de acuerdo con Elena en que no es lo mismo lo de ella que lo de él, pero es verdad que si tú exiges confianza en una relación, pues debes también tú transmitirla y ser sincera con las cosas. Pero bueno, al final pues cuando uno arrastra problemas, arrastra su mochila emocional, uno se monta a sus propias leyes de manera inconsciente. Por ejemplo, no, pues es que a mí como me han hecho daño y me han sido infiel, me doy el derecho de ir con una coraza extra y hablar con otras personas por si acaso esta persona que me interesa me falla, que no me duela tanto, ¿no? Nos montamos un poco nuestros tejemanejes mentales, a veces un poco tramposos, para sobrevivir al fin y al cabo. También yo entiendo que para Elena el hecho de que han sido infiel en la isla delante de todo el mundo, luego habéis salido, has considerado volver a acercarte a la persona, te has vuelto a liar con ella y aún así esa persona se ha ido con la tentadora. Entiendo que es algo muy duro de reconocer públicamente porque simplemente con el hecho de que vuelvas con tu expareja o que perdonas una infidelidad ya eres súper castigado públicamente. Entonces imagínate que Elena admite que después de la isla se lea con David en el avión, vuelven a quedar y él en vez de corresponderla se vuelve a ir con María. Pues imagínate lo mal que la pondrían y más aún cuando ella ya tiene otra pareja actualmente, tiene novio. Para ella es como esto cerrado y no quiero que me haga ningún mínimo de daño más ni que me mire más la autoestima. Así que entiendo que ella niegue algunas cosas. Mirad que a mí Elena me cae genial y que aquí a David le hemos puesto bien firme, pero en este encuentro le creo a David, la verdad. Es que fijaos David lo expresivo que es, cómo le cambia la cara en función de lo que le digas y de lo que esté pensando y lo que esté hablando. Simplemente Sandra le ha mencionado a María. Estamos hablando de María. Y él ya ha hecho... Es súper reactivo, o sea, es muy transparente David. Y ella también me ha hecho ver que yo no soy ningún malo y que al revés. Pero bueno, esa reflexión que ha sacado David de ahora ya no me siento el malo de la relación, pensaba que era el malo, pero la mala es ella. Nadie tiene un historial impecable en ninguna relación, nadie siempre es el malo. Somos la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de todo lo que ocurre en nuestra vida. A veces sacamos nuestro lado oscuro, a veces sacamos nuestro lado claro. Sentí incluso más de lo que había sentido en la isla. Sorprendente esto, ¿eh? Nos queremos, nos respetamos, nos vemos, nos estamos conociendo. A ver, me parece bien que entre comillas vayan poco a poco, sin venirse arriba, sin ya enseguida somos almas gemelas, nos vamos a vivir juntos, no sé qué, no sé cuál. Está bien que se vayan conociendo. Y bueno, sorprendente que seis meses después de la isla sigan bien. Ahora, que les vea bien no significa que vaya a ir bien. Porque aquí la fidelidad está un poco cara, ¿eh? ¿Te has enamorado de David? Sí. Y nunca se lo he dicho. Bueno, pues les juzgamos un poco precipitadamente a estos dos. Pero bueno, tampoco hay mucho tiempo, seis meses, ¿eh? O sea, están como en el periodo más cuqui, más bonito, encima con todo el morbo, del programa, de las redes, del amor un poco así como prohibido, furtivo. Para lo que esperábamos ha sido sorprendente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!